Bueno, qué bien, qué bien. Saben que ya estamos a veintiséis señores, estamos a veintiséis hoy, veintiséis de noviembre, ¿Verdad que sí? Avanza, avanza la Navidad, avanza los días festivos aquí en República Dominicana, bueno, a nivel mundial, lo que es la Navidad, ¿Verdad que sí? Avanza la Navidad, señores. Hoy estamos a veintiséis ya, veintiséis, hoy es jueves veintiséis. Entonces, quiero que la gente nos llame desde ya. Atención, cuatro siete dos, cuatro cuatro nueve cuatro, quiero conexión con toda la gente, la gente que nos llame, y que también la gente nos dé su opinión. Eh, hay hay muchos artistas, eh, que ciertamente han pasado, bueno, una cantidad de artistas, le ha ido un poquito mal, eh, con esto de de la pandemia, con con los paris, que no han vuelto a tocar paris, que antes de empezar la pandemia ya estaban ellos un poco rezagados, ¿Verdad que sí? Sí, sí, realmente. Y entonces, eh, entra la pandemia y se le complica más la vida a muchos artistas. Entonces, hay una, hay un tema que tú me planteaste hace un momentito, ¿No? De un top. Sí. De artistas que van a coger lucho ahora en Navidad. Sí, chicos. Eh, que van a coger lucho en Navidad. Mira, chicos, Sandy, yo no quería tocar ese tema, pero tenemos que hacerlo, porque es importante. Sí. Pero aquí tenemos un top de algunos artistas que posiblemente. Ajá. Y tengo la certeza y la seguridad. Ajá. De que van a pasar hambre. No, pero hambre así, no. Sí, van a pasar hambre. No, no, no. Van a pasar hambre. Suena feo, suena feo. No, no, no. Hay que ser realista. Musicalmente hablando. Ajá. Van a pasar hambre. Yo no sé si están haciendo algún negocio por detrás. Eso no lo sabemos. Sí. Pero musicalmente hablando en lo digital. En lo digital. El streaming. Ahora. Apple Music. Tú te refieres, tú te refieres entonces a artistas que no están organizados y que y que vivían del party, por ejemplo. Exactamente. Vivían del party y al pasar lo que pasó y sobre todo que ahora es Navidad, señores, se complica mucho más todavía el asunto porque Navidad siempre la gente quiere hacer una cena, es que una pinta nueva. Exacto. Entonces, cuando no hay movimiento económico, no hay influjo económico en un en el ser humano, una persona, por ejemplo, en el caso los los artistas se complica mucho más todavía. Y Chico Sandy, para tú ahora mismo en la pandemia, lo que está dejando. Ah. A los artistas es el concierto, los conciertos digital. Sí, sí. Pero para tú hacer un concierto digital, eso se lleva dinero y tú tienes que estar posicionado porque tú no vas a venir de la nada, haz un concierto digital, a vender una boleta trescientos, cuatrocientos pesos, y la gente no te quiere consumir porque si tú no te has pegado, ¿quién te va a consumir a ti? Ay Dios. A pagar una boleta por ti, dime. Ay Dios. Yo tengo un listado aquí. Ajá. De algunos artistas que musicalmente hablando, van a pasar hambre. Pero musicalmente y también económicamente. Económicamente. Porque si tú estás bien con tu cuarto, tú no pasas hambre. Sí, pero si tú no estás bien musicalmente, ¿cómo tú consigues el dinero? Bueno, se complica la cosa ahí. Sí. Reitero, por ejemplo, al principio, como dije al principio, ¿no? Ciertamente hay artistas que antes de la pandemia ya estaban un poco rezagados. Sí. No tenían ese flujo de paris, pero picaban alguito. Alguito. Entonces entra la pandemia y no hay flujo de ningún tipo de paris, no hay cuarto por ningún lado, y entonces ahora en Navidad se torna difícil porque quieren que estás, como normal, todo el mundo quiere hacer una cena de Navidad, todo el mundo quiere una pinta bacana, todo el mundo quiere comprarse algo en Navidad. Cambiar la prenda. Exacto. Si tú no tienes esa posibilidad económica, entonces vas a coger lucha. Sí, mira, para nárgate mucho el tema. Ajá. Te voy a mencionar el primero. El primero. El primero sería el Napo. ¿El Napo? Sí, porque es que el Napo no está organizado, el Napo, lo entrevistamos aquí anteriormente. Ajá. Y tú sabes cómo fue que lo vimos, su reacción. ¿Cómo tú lo viste él? No te voy a dar mucho detalle. No, 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 porque yo lo vi bien el Napo. Es nuestro amigo, pero no lo vamos a defender. El Napo yo lo vi bien. El Napo está mal. El Napo pica su par de pesos en la calle. ¿Dónde? Atracando. No, ey. El Napo está mal. Te pasaste ahí. No sé. Pídele disculpa al Napo, no, pero eso hay que atracar. No, 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 no. Ey, fuera, fuera, doctora. Pídele disculpa al Napo, por eso hay que atracar, eh. No, así, no, no, no. Por eso que el pueblo dominicano está engañado con estos altitas. Ajá. Cogiendo cadena apretada. Ajá. Alquilando vehículos. Sí. Mira, fulano el vehículo que se compró. Y no son de ellos. Hay que hablarle. Nosotros conocemos del mercado. Por Dios. Y hay que hablarle de la realidad a la gente. Ajá. Está abatido el Napo. Bueno, una cosa que no tenga ese flujo económico, pero. Va a pasar hambre, hermano. Va a pasar hambre el Napo. Voy con el segundo. ¿Quién? Pa' que te cubre. ¿Quién? Es amigo de nosotros. ¿Quién? El Crow. El Crow. No, pero el Crow está bien económicamente. Ey, cuidado. Ajá. El Crow está bien económicamente. Ajá. El Crow maneja su par de pesos, Crow. Tiene negocio, un colmado, una cafetería. Él está bien económicamente, el Crow. Menciona un negocio. No recuerdo que tiene. Pero está abatido. Pero está bien. ¿Por qué? O sea, no, el Crow no cabe ahí. ¿Por qué? No, el Crow no cabe ahí. El Crow, el Crow está muy bien económicamente. ¿Pero qué? ¿Qué tiene? No es que tiene fortuna. ¿Está haciendo música? No tiene fortuna, pero el Crow está bien. ¿Está bien de view? A a diferencia del Napo, por ejemplo, el Crow pasa, el Crow pasa bien ahí. Lo chanceamos entonces. Sí, chanceamos ahí. Lo voy a chancear por ti. El Crow, tú estás loco, Manu. Hay otro. ¿Quién, quién? Aparentemente se ve bien. Sí. Pero hay una, hay un bobo. Hay un bobo. El super nuevo. El super nuevo. Mira, yo creo que lo único que salva el super nuevo es su concierto del día cinco. Ah, bueno. Porque depende de lo que le genere. Sí. Entonces se puede salvar ahora en diciembre. Ja. Pero tú sabes que con ese negocio de vender perros es un bobo. El super nuevo está bien también económicamente. Tiene su par de pesos. Él sobrevive, sobrevive. Sigue engañando al pueblo. Él sobrevive, super nuevo. Sigue engañando al pueblo. Además también tiene un concierto el día cinco que el mismo día de los tequeteques. Sí, pero hay un bobo. ¿Quién más? ¿Quién me está ahí? Mira, yo me voy a meter un problema. Ah. Porque ella es mi amiga. Sí. Ella es amiga mía. Sí. Pero el pueblo quiere contenido, hay que darle contenido. Milka la más dura. No, pero Milka también tiene su par de pesos. Ah, pero. Sí. Es un. Ella tiene su par de pesos. ¿Son amigos tuyos toditos? Milka tiene su par de pesos. Son tus amigos toditos. Ahora fácilmente coge lucha de verdad en Navidad ahora. Está bien. Sí. Fácilmente coge lucha. ¿Por qué? No, pero tiene su par de pesos. ¿Pero dónde? Tiene negocio. Milka se pegó muchísimo con pila de estiño pegado. Ah. Milka, claro, la más dura. Y lo vio, están corriendo ahora mismo. Ah, yo no sé, yo no sé. Ah, yo no sé. Está batida. ¿Quién más está ahí? Mira, eh, eh, Carlito Güey está feo. Carlito Güey. Está feo para la foto. Ese está complicado, sí. Está feo para la foto. Amigo mío, pero está complicado, Carlito. Está feo para la foto. Está complicado. Porque yo lo que pasa, Chico Sandy. Ajá. Chico Sandy, tú no estás haciendo fiesta. Sí. Pero tú tienes un tema que está corriendo bien en Spotify o en YouTube y los vio están corriendo bien y te vas a caer tu chequecito mensual. Ahora. Ahora. Si ese canal de YouTube es tuyo. Sí. Tú vas quizás, pero si no es tuyo, hay un bobo. Entonces está complicado, Carlito Güey. Está feo para la foto. Está feo para la foto, Carlito Güey. Sí. Está feo para la foto. Está complicado. Fácilmente coge lucha renavidad, Carlito Güey. Ah, tenemos, yo tengo otro ahí, que si no tiene la cadena. Ajá. Si no tiene la cadena. Sí. No va a entrenar el 32. Pero ¿quién, quién? Ese Paramba. No, pero que Paramba con la cadena. Se ayudaba. Paramba, solamente en cadena tiene todos los cuartos del mundo en Paramba. Tú le viste la cadena, la tiene todavía. Solamente en la cadena que tiene Paramba tiene todos los cuartos del mundo. Porque la gente coge un relajo con Paramba, de que Paramba tiene cadena de calamina, que de fantasía, que de plástico. Y Paramba está surtido de cadena de verdad. Hermano. Paramba es hermano mío y está surtido de verdad. La viste la cadena. La viste. O sea, que también te equivocaste. Paramba está bien económicamente. Paramba está bien. Sí. Sin hacer fiesta, ni nada, ni tema nuevo, nada. Paramba está muy bien, Paramba, eh. Paramba hace tiempo que no saco un tema. Paramba. Hace tiempo. Hace mucho tema, pero no lo ha pegado. Ahí se complica. O sea, fácil. Fácilmente coge también lucha Paramba Navidad ahora. Abusador. Abusador. Fácilmente coge lucha Paramba Navidad. Mira, no hay manera de tú decir, lo que yo voy a mencionar ahora, tú decir que está bien. ¿El qué? Porque por lo menos tú estás batido, pero en la ropa y en el brillo tú dices, miércoles, pero a ese se le ve que tiene su cuarto, los piquilados, mano. ¿Los piquilados? Sí. No, los piquilados van a coger lucha ahora. No, mira, él tiene un tema que está más o menos ahí, en ti todo. O sea, tú dices los piquilados o el piquilado. No, porque ya se llama así, los piquilados, pero es un solo. Bueno. Los piquilados. Él tiene un tema que está más o menos corriendo. Ah. Pero hay un bobo con él. Hay un bobo con él, porque el brillo no se le ve. Yo diría que hay un bobo con los dos. Con los dos, porque hay uno que yo no lo veo. Hay un bobo con los dos, realmente. Ni foto, lo veo ya. Está complicado, está complicado, está complicado. Va a pasar hambre, hermano. Va a pasar a mí los piquilados. Bueno, si tienen par de tenis heavy y lo empeñan, hacen su diligencia. Ah, bueno. Bueno. Ah. Qué vainilla, qué vainilla. Qué desorden, por Dios, eh. Mira, chicos, yo tengo uno aquí, pero yo creo que yo me equivoqué de poner en la lista. Ajá. Está bien. Musicalmente hablando, él, él, él no, él va a comer musicalmente hablando. Sí. Pero él es actor porno ahora. Actor porno. Sí, actor porno. ¿Quién es ese? Ese es Mister Blas la fama. Pero Mister Blas tiene tiempo pasando hambre en la calle. Mister Blas tiene tiempo complicado. No, pero espérate, vuelvo y te repito. Ahora, se está buscando un par de pesos ahora con la cuenta que tiene de OnlyFans. Eso fue lo que te dije. Se está buscando un par de pesos guillados. Eso fue lo que te dije. Con la cuenta que tiene en OnlyFans. Musicalmente hablando. Ajá. El tipo está desgranado. Ay, Dios, suena feo eso. De por Dios, déjalo ahí ya, ¿quién más? Mira, yo voy a cerrar ya. Ajá. El todo lo voy a cerrar con este. Sí. Y antes de yo mencionar su nombre, yo voy a decir por qué yo lo voy a mencionar. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, el tipo te hace 300 temas con tu video. Sí. Pero yo creo que hay un problema mental, emocional, de psicólogo ya, una cosa de amarrar. Pero ¿quién? Ese tipo está loco. ¿Quién? El Cherry Scott. ¿El Cherry? Sí, está feo, mano. No, no, por Dios. Mira. El Cherry no, por Dios. Me están escribiendo aquí. Mira, el Cherry pica su par de pesos guillado y ya, oíste. Él pica su par de pesos guillado. Pero tú se lo das. Él pica su par de pesos guillado. Pero tú se lo estás dando. Él pica su par de pesos, eh. Bueno, mira, me están escribiendo aquí en nuestra en otra WhatsApp de Cacú. Ah. Y me dice Julio de Santiago. Ah, sí. Que el poeta cabe de esa lista. No, 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 no. ¡Tiene pasando! ¡Ahhh! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!